Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, cordial y caluroso saludo para ti, que bueno encontrarnos nuevamente en este espacio para estudiar juntos nuestra devoción matutina para parejas que hoy se titula, el amor describe tu función, nuestra cita bíblica la encontramos en 1ª de Juan 3.11, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, Las personas de toda nación, tribu y lengua tienen algo en común, todas anhelan ser amadas, es algo innato, puesto por Dios, dura toda la vida y se siente en lo más profundo del ser. ¿Alguien podría amarme, por favor? Es el clamor tácito de las publicidades, los programas de televisión, las revistas y las camisetas. Constantemente nos esforzamos para que los demás noten nuestro valor y nos convaliden con su atención, incluso nos entregamos a otra persona con la esperanza de recibir amor a cambio. Pero, irónicamente, las personas casi nunca dejan de concentrarse en sí mismas para satisfacer esta necesidad de los demás. Con egoísmo podemos aún pasar por alto esta demostración de amor hacia nuestro propio cónyuge, aunque también la necesita. Sin embargo, el amor es tu responsabilidad principal en el matrimonio. ¿Acaso no hiciste un voto de amor para toda la vida en el altar? ¿No eres la persona a quien Dios otorgó el privilegio de llenar el tanque de amor de tu cónyuge? Recuerda, cuando tu cónyuge menos merece tu amor, allí es cuando más lo necesita. No hay nadie en la tierra con una posición más estratégica, ni con un mandato y un llamado más específico que tú para amar a tu cónyuge. Hoy quiero que hagamos la siguiente oración. Señor, gracias por el cónyuge que me diste. Enséñame a amar de manera que satisfaga sus necesidades y te honre a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el poder de Cristo se manifieste a través de estas palabras para que tu matrimonio sea lo que Dios espera de ti. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y espero encontrarme contigo en una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministris.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. ¡Hasta la próxima!